La historia la escribe la propia historia, pero la historia resumida en 30 años la escriben aquellos que un día decidieron subir a las tablas de un escenario. Mujeres y hombres de todas las edades han pasado por un escenario que los convirtió en los protagonistas de este libreto escrito por el grupo Taller de Teatro del Pueblo, El Alma Encantada. Hoy se mantienen los registros en copias de videos que aunque no mantuvieron la calidad necesaria, da para comprender que cuando se ama el teatro no importan los sacrificios, las tablas llaman y así lo entendieron ellas y ellos. ¿Qué crees que te diga? Pero no me rompas malas pelotas con eso, tú, pero no me rompas malas pelotas con eso. Hola. Sí, al fin, sí, sí. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Se me dio. ¿Qué es eso? Se me dio. El viaje. ¿Qué viaje? El viaje, mi tío. Se portó como un duque. Ay, tío, no lo puedo creer. 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 Para mí el teatro es como inspirarte en lo que tú querés hacer, es algo emocional, algo que a veces te divierte y sentir como que sos otra persona. Fue que ingresé al teatro, me invitaron a ir y bueno, mi mamá que era muy avanzada en todas sus ideas, fue la que me apoyó y la que me dijo que sí, que fuera y bueno, y ahí empecé y yo llegué sorprendida y fui la primera vez y ahí nomás me sentaron, me dieron un libreto y me dijo, bueno, lee y me explicaron de qué se trataba y yo leí. Me gusta el teatro porque cuando actúo me olvido de todo y estoy con mis amigos. ¿Por dónde empezar? Porque antes de empezar no me relacionaba, era como, tenía miedo de todo. Pero después de un par de clases, después de interactuar con todos, aparte de conocer gente maravillosa, aparte de todo, me ayudó muchísimo a desenvolverme. Por aquí pasaron cientos de artistas que son historia. En estos 30 años del grupo Taller de Teatro del Pueblo, pasaron como una leve brisa las miradas, los textos, las actuaciones y los sueños simples de aquellos y estos hacedores de la cultura. Próximamente, que diga lo que quiera. ¡Sóñate! ¿Cómo? ¿Se revela? Sí, basta de farsa. ¿Qué te propones de mí? ¿Crees que estoy en la máquina de ganar dinero? Yo no voy a España ni a ninguna parte. ¿Qué? A ninguna parte. Que no me españa, pero no la oís y te dejás gritar como un dirilí. ¡Cala! ¡Gracias! 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 Las luces se encienden con pasión. El rojo es más rojo, el azul más azul, el amarillo más amarillo. El rojo de la furia, de los puños crispados, de las miradas firmes, de los gritos que iluminan en todos los rincones del escenario, el azul, ese frío azul, lleno de un frío que corre por los cuerpos de aquellos que hacen de la actuación, la construcción de la realidad de un tiempo, un tiempo que se detiene en cada, en cada gesto, en cada palabra. ¡Ah, el teatro! ¿Conocés del teatro? ¿Qué 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 teatro? ¿Quién 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 teatro? ¿Y vos? Yo nacido. ¿Entonces quién? La Eva. Así son ellos. Hace años, estos herederos de aquellos que pintaron en las descascaradas paredes de un arrumbrado galpón, este galpón será un teatro, deambula como fantasma tras las patas de las telas del escenario. Dicen, dicen que en cada función se sientan entre el público y aplauden a rabiar cada palabra, cada gesto que se construya sobre el escenario. Y en el costado de la sala dicen que aquellos fantasmas vuelvan a escribir en cada estreno. Este galpón será un teatro. 58 años que existen las instalaciones de teatro. 58 años. ¿Cuántas obras de teatro pasaron por acá? ¿Cuántos artistas pasaron por esos camarines para maquillarse, para vestirse? El señor Mendoza, que era un yanqui, que no se veía, pero ahí estaba. Y de esa forma dominaba a los militares, a los obispos, a los cardenales, al presidente de la nación, a Tuti Limundi. En total, una novela de misterio. Esto es un molino. No se paga. ¿Puedo? ¿Me han dicho que en esta casa reuníamos que he dicho? Se acabó el pastel. Y volvamos otro año. Aquí te agarro, aquí te dejo. No hay derecho. No se pueden trabajar por el duque. Te lo he dicho más de mil veces. ¿Ya sabe lo que le he dicho? A la primera protesta, te la da de contundencia. Atención, que me voy. ¿Ceromaico? Bárate ahí. No. Ay, chico, pero se me esquiva la gringa. Le hicimos ilusionar. Ay, que te hace grabar. Era la primera en decir que la gringa me iba a quedar en pelota. Observan, miran, ríen, lloran. Y se quedan pensativos cuando estos nuevos actores rescatan de la escena los sabores de la actuación. Así es este arte. Este bello arte de construir personalidades de hombres y mujeres, muchas veces imaginarios y otros tan reales como la vida misma. Hoy, cuando cada semana se abren las puertas del teatro, decenas de niños y jóvenes se vuelcan a su interior para aprender y aprender este bello oficio del actor. Así, a su lado, sus profes marcan los tiempos, los ritmos de cada actuación o de cada construcción colectiva de la improvisación. Es muy importante poder trabajar juntos y organizarse juntos en pos de algo que queremos en conjunto, ¿no? En pos de un sueño. Así como la gente que creó el teatro trabajó todos juntos en pos de un sueño, el grupo Taller Teatro viene trabajando hace 30 años, sosteniendo una actividad que se hace en grupo, lo cual, por un lado, es maravilloso y por otro lado también es difícil porque siempre toca estar acordando, coordinándose con horarios y con actividades y todos dejamos cosas de hacer para estar acá. Es muy lindo el poder trabajar en equipo y eso que ustedes experimentan también en las clases, donde cada uno es importante y es necesario y eso es lo importante del grupo, ¿no? Que el grupo no sería lo mismo con uno que falte y que cada uno tiene su valor dentro del grupo, con sus diferencias y con sus similitudes. Así que eso es como un aprendizaje que estaría bueno que sigan haciendo teatro o no sigan haciendo teatro. Me gustaría que les quede. Gracias por ver el video. Este es el sueño del teatro. ¿Es un juego? ¿Es magia? ¿Es encanto? Es un juego, es magia, es encanto. En definitiva, es un arte, es un arte llamado teatro. Yo, por ejemplo, quiero ser un unicornio multicoloque y un ojo puedo serlo en el teatro. Creo que el teatro es muy importante para la sociedad. Se está desestimando mucho el arte, básicamente el teatro, porque a la gente no le gusta o porque se muestran cosas que no se debería mostrar. Y bueno, nada. Creo que hay que apoyar mucho más a lo que es el arte en grupo, el arte en sí. Y con este año van a ser tres años que conozco a estas maravillosas personas que me han acompañado en este recorrido. Y les agradezco por mucho, porque yo en este momento no sabría, no sabría decir dónde estaría si no fuera por el teatro. ¡Sobre a todos! 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 Gracias por ver el video